Empezamos a Hablando Claro y Sin Tapujo, señor. Recuerdo muy bien, el Consejo Nacional Electoral esta semana se pronuncia, habla de seis mil millones de pesos, habla de aquí, de acá, de Acuyá, ya están intimidando, según cuentan algunos magistrados, la Cámara de Recursaciones es de él, pero también fue de Uribe, también fue de Santos, también fue de Duque, volvemos a lo mismo. Y ahí sí, váyase hasta Sanper. Sí, porque esa Cámara de Recursaciones, entonces Petro señalaba, es que el fiscal de bolsillo, me acuerdo y me da risa, y él tiene una fiscalita de bolsillo, es que el procurador, y va a tener procurador de bolsillo, es que el contralor, tiene contralor de bolsillo, y ahora la Cámara de Recursaciones le va a salvar la papeleta, porque si hubiese legalidad, era para tumbarlo. Mire, hombre, aquí en Colombia, es que yo no sé para qué tapamos el sol con las manos, no, mire, lo más medianamente independiente que tenemos, evidentemente es un pedazo de las Cortes, o sea, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, digamos que el Consejo de Estado, y pare de contar, es lo más medianamente independiente que tenemos. De ahí para allá, en ese sistema de concubinato entre los poderes, pues la independencia es muy pequeñita, lo que sí pues molesta es que, digamos, se señala al otro, James, es que vos no sé qué, César, es que no, es que se llega a gobernar, y lo que se gritaba a los anteriores es lo que se hace en el gobierno propio, pero pues, ese es el dinamismo que ha tenido este país. Sí, es el modelo, es el modelo. Es el modelo. Y tú, y se molestan, claro, así como tenían los otros fiscales, James Tieto Larrazón, ahora este es fiscal de bolsillo de, después viene ahora un contralor que intentarán ser de bolsillo de, después un defensor de juego que quieran, y así sucesivamente. Pues sí, eso va a seguir así. Mire, les nombró un personaje, un abogado del Quindío, de la ex senadora Jatín, para los maestros manejarles el tema de la salud, los de FECODE, y ahí los tiene. Hay inconformismo, pero ellos están así, los de FECODE están así, como cuando el payasito aquí o el del péndulo, así. Uy, no. Así está, así está FECODE, porque ellos saben que, que con el tema de esa salud los van a joder. Pero, ¿será que sí protesto o será que no protesto? FECODE está así. La mesa directiva está entregada y adoctrinada. Y los pobres docentes, ¿será que sí como el muñequito ese? ¿Será que sí y será que no como el Buda? Usted tocó casi un tema, pues, que es de un segmento. Yo diría que casi que es de un programa. Pero yo lo voy a sintetizar como en esa filosofía popular que a veces utilizo. Es que mi padre, que está en el cielo, tengo la absoluta seguridad que él sí está en el cielo, decía. O sea, yo no puedo, digamos, dañar algo o cambiarlo, si usted quiere, mientras que no tenga lo otro listo, pues, para reemplazarlo. Y bienvenidos los cambios, bienvenidos lo que haya que hacer. Pero ahí es donde uno a veces dice que en el de ayuno no se sabe lo que es el almuerzo. Entonces ellos cambian ese modelo de los docentes y hoy hay un problema absolutamente grave en todo el país para ellos. Porque no tienen clara esa ruta de atención. Se debió primero haber arreglado ese tema. Y cierto, ahora no hay disculpa, excepto para los maestros de a pie. Porque cuando usted pregunta, dirá. Venga, no, venga, muchachos, venga, maestros. Pero su gremio, FECODE, hace parte de esa mesa que aprobó ese cambio y que se supone que le hace seguimiento. Entonces ahí es donde uno dice, venga, no, sí, el cambio es bienvenido, mientras que, y en lo local también ha pasado, mientras que ese cambio no sea con K y con V o B de vaca. Entonces, estamos así, el budí está haciendo así. Así está FECODE y así hay muchos, la USO y entre otros. Los de arriba tienen los bolsillos atiborrados. Yo no sé de qué. No puedo aseverar. Así es, señor. ¿Él sí lo entendió? Lo entendió.